No se caga donde uno traga, ¿verdad? Pa' qué decirte que muevo kilos, pa' qué Si los mandados están por doquier Hay que ser gil, pa' regalarse quecha se creen Después llorando cuando los tombos lo ven No necesito hacer calles pa' matarte en la tarima Chibolos se alucinan Con un flow de mentiras tú reas como pastillas De chiquitolina No necesito hacer calles pa' matarte en la tarima Chibolos se alucinan Con un flow de mentiras tú reas como pastillas De chiquitolina La concentración puesta en la misión Regresar con money a mi callejón No soy del montón, aprieto el botón Mordo en un cajón Tengo un cañón llenando un reglón Mida tú, nunca muy huevón Me ves con un blon No tengo presión Hago el negocio, no soy un bocón Vino dando acción Tu vida es una ficción Escribir es mi adicción Está muy feliz Nos te bajamos la emoción Hablas grueso, falta que en la boca te ponga un guión En cada letra se nota mi ambición Textos al momento sin guión Huevones como ustedes he visto payasos por montones Cachetada a sus padres por no usar condones Chaupe mis cojones, hoy por hoy la definición de ser real Se ve manchada por tanto hijito de papá que muestra la nalga por un peso más Por bocón de tu nube te tendremos que bajar Con calidad, naturalidad Con sentimiento puro y real Con calidad, naturalidad Con sentimiento puro y real Un tema mío rompe todas tus colaboraciones Un patrón mío dice más que tú editas tus canciones A la jabla de león se quieren meter los ratones Y yo sigo en lo mío, doy del agua a los traidores Pocas causas y somos reales en todas ocasiones Tú andas con zapos y pa' colmo entre ustedes son cabones Si no me conoces, espero que no me menciones Hablan grueso de espaldas y de frente me pingan, comen Pero ahora el acto, los mata el más novato En la nave fumando un blon con enete lagarto Todo tranquilo, perfil bajo, pero siempre a la rata Y ni se agiro pa' los falsos, de una a una paso De mi mente solo pienso en dinero Puta, no me hables de amor, que eso es lo que menos quiero No quiero más pesos, solo siete euros en el cuello Y a estos perros le pongo cadena solo pa' darle su paseo No necesito ser calle pa' macharte en la tarima Chibolos se alucinan con un flow de mentira Tú re como pastillas de chiquitolina No necesito ser calle pa' macharte en la tarima Chibolos se alucinan con un flow de mentira Tú re como pastillas de chiquitolina No necesito ser calle pa' macharte en la tarima No necesito ser calle pa' macharte en la tarima Tú re como pastillas de chiquitolina